Seguimos analizando nuestro periodo de controversias entre Cristo y los fariseos. Y ahora llegamos a un tema muy importante, el tema del sábado. Un tema controversial con todos ellos, que Cristo lo aclaró de manera contundente y definitiva en el libro de Marcos. Así que acompáñanos en el tema de hoy que se titula El Señor del Sábado. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Bien, este tema tenemos que explicarlo con claridad. Número uno, origen del sábado. Si usted lee Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2, mírelo, abra su Biblia. Por haber que el sábado fue establecido cuando no existían judíos, sino Adán y Eva, en el Edén. Una semana de creación de siete días, literales, días de 24 horas. La semana nunca ha cambiado, nunca ha cambiado. Siempre hemos contado de a siete días, siete días, siete días. Y Dios ha cuidado este ciclo, porque este ciclo no depende de ningún calendario lunar, ni solar, ni gregoriano, ni romano, ni del que sea. Fueron siete días establecidos por Dios. Entonces, en Génesis 2, 1 y 2, dice, les doy un mandamiento y un regalo. El séptimo día es de reposo. Ustedes van a venir conmigo. Por eso el sábado fue hecho por causa del hombre. No del hombre para el sábado, para que haga lo que quiera en ese día. Le regalo ese día. Descanse. Venga conmigo. Visite amigos. Dedíquese a obras sociales a las que no podía dedicarse otro día de la semana. Pero es mi mejor día de negocio. Pero es mi mejor día de venta. Bueno, es el Señor Todopoderoso quien es capaz de darle cambios a nuestra vida. Hable con Él. Ore. Pero el sábado es un día para descansar y renovar nuestra vida. A tal punto que en la eternidad, según Isaías capítulo 66, 22 y 23, creo, en la eternidad guardaremos el sábado y será el día de ir a adorar al Señor. Punto 2. El problema. ¿Cuál es el problema de esta discusión? Perdón, Marcos 2, 24. Entonces los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen en el día de sábado lo que no es lícito? Van los discípulos caminando, tienen hambre, toman unas espigas, las limpian, les quitan el cisco y se comen los granitos. Violaron el sábado. Muchos dicen, Cristo violó el sábado porque sanó en sábado, queriéndonos decir que ahí abolía el sábado. Eso es una mala interpretación de la Biblia. Cristo dijo, el sábado es para hacer el bien. ¿Cuál es el problema? Hay varios escritos judíos llenos de reglamentaciones que Dios nos mandó. Ellos cargaron el sábado de una cantidad de reglamentos. No se puede caminar cierto número de metros. No se puede llevar ninguna carga encima. Por eso acusaron al que llevaba la camilla, llevas una carga encima, violas el sábado. Y como el pañuelo lo llevaban en la mano, que era una carga, se lo amarraban al manto para que no fuera una carga. Una persona no podía ser llevada a un médico para que lo aliviara en sábado, porque es sábado. Pero ojo, si se te caía una abeja, una vaca o un mulo en un hoyo, sí se podía ir en sábado a sacarlo. Mandamiento de hombres. Lo cargaron de muchos reglamentos humanos. Eso nunca lo dijo Dios. No estaban quebrantando el sábado. El sábado es lícito para hacer el bien y el gran error. De haberlo cargado tanto, los llevó a exagerar muchas cosas, pero no a tener cuidado en otras. Ahora veamos el punto tres. Señor del sábado. Esto es grandioso. Grandioso. Antes de leer el texto, explico lo siguiente. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, pero eso fue una división que se hizo para facilitarnos la ubicación en donde esté el libro, capítulos, versículos. Es solo para facilitarlo. Pero es una sola palabra. Así que desde el Antiguo Testamento se establecen verdades como el sábado, el diezmo, el no tener varias esposas, y por eso en el Nuevo Testamento no se mencionan tan seguido. ¿Por qué? Porque es una verdad ya establecida. A ver, ¿usted a su hija le anda repitiendo todos los días algo que ya aprendió? No, usted le anda repitiendo o le dice cosas nuevas que le faltan por aprender. Así es la Biblia. Es que en la Biblia no aparece mucho del diezmo, pero Cristo es muy claro en hablar diezman en el helendo del comino. Pues eso es necesario hacer, pero no dejen de amar a la gente. Eso háganlo, dijo el Señor, y es palabra de Jesús. Con respecto al sábado, dijo lo siguiente, Marcos 2.28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Clarito, yo soy el Señor del Sábado. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? El sábado. Todas las veces que aparezca en la Biblia el día del Señor, se refiere a esto mismo que Cristo dijo. Es que es una gran bendición. Son verdades que ya están establecidas. Que yo las quiera acomodar o que las quiera cambiar, libres somos de hacerlos. Todos iremos a dar cuenta ante el Señor. Nosotros no estamos llamados a cambiarle la mentalidad a las personas. Estamos llamados a dar la información. Ese trabajo le corresponde al Espíritu Santo. Qué bueno que Jesús dijo, yo soy el Señor del Sábado. Yo te espero cada sábado, me dice Jesús. Ven a mí. Te voy a dar un abrazo de 24 horas para recargar tu vida, unir tu familia y darte recursos para que vayas y bendigas a otra persona. No se pierda la bendición de vivir un sábado. No se quede durmiendo en casa. No llegue tarde a la iglesia. Eso es quebrantarlo. Oremos. Buen Señor, gracias por la bendición de tu claridad con respecto al día que debemos guardar. En el nombre de Jesús. Amén. No olviden que los miércoles a las 5 de la mañana nos encontramos en nuestra red mundial de oración. Asista con nosotros a Pida su enlace a este número de teléfono. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. No olviden que los miércoles a las 5 de la mañana nos encontramos en nuestra red mundial de oración. No olviden que los miércoles a las 5 de la mañana nos encontramos en nuestra red mundial de oración. No olviden que los miércoles a las 5 de la mañana nos encontramos en nuestra red mundial de oración. No olviden que los miércoles a las 5 de la mañana nos encontramos en nuestra red mundial de oración.